Muchas gracias, nos venimos hasta el Teatro Solís porque está celebrando los 20 años de su reapertura y ya vamos a saludar a Malena Mujala, la directora del teatro. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy buen día, sí, muy bien. Ya nos vemos muy bien. Muy seguido. Sí, y bueno, y en el programa ni que hablar cada vez que voy. Siempre es un programa que está muy cerca y muy cerca del teatro, así que agradecerles. Y como bien decías, en este año que se cumplen 20 años de la reapertura, si bien la celebración concreta es el 25 de agosto, es un año de celebración entero, bueno, con todos los preparativos, y pensamos, estuvimos meditando un poco cómo era la manera de celebrar estos 20 años y pensamos que esa celebración está en la memoria de la gente, en la memoria afectiva, en la memoria colectiva, quien atraviesa el Teatro Solís, quien viene, quien presencia, quien se lleva esa emoción o trae esa emoción. Entonces pensamos en esta propuesta, en esta propuesta que bueno, ya vimos acá que está llegando gente desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, va a estar viniendo quienes se inscribieron, pero también hay un margen para quien ande por allí y quiera venirse por el Solís, están las puertas abiertas, y contarnos en un minuto qué es el Teatro Solís, qué es el Teatro Solís para cada una de las personas. Así que bueno, yo tengo una emoción desde ayer de pensarlo, porque también hice el recorrido en mi propia experiencia con el Teatro Solís, y dije, bueno, claro, el Teatro Solís por lo menos para mí representa un montón de cosas. ¿Qué representa para vos el Solís? Bueno, la primera vez que entré al Teatro Solís no entré como espectadora, entré a cantar en el año 92, me acuerdo un 5 de septiembre, previo a la orquesta de Osvaldo Pugliese, a telonear a nada más ni nada menos que Osvaldo Pugliese en el Festival de Tango. Mi primer DVD, que se llama Malena Mujala en el Solís, casi como premonitorio, bueno, la ciudadanía ilustre, me lo entregaron acá, grabé un videoclip cuando estaba en Reforma, con la platea toda patas para arriba, Ayuita Cuave hizo unos clips y allí estaba también, y bueno, por si algo me faltaba ahora en la dirección del teatro. Por eso, y bueno, como una niña del interior también yo, soñaba que me trajesen al Teatro Solís de Montevideo. Yo iba muy seguido y hacía teatro en el Mació, en San José, pero claro, el Solís era como un gran faro a seguir y a poder llegar. Malena, ¿cómo viene siendo la respuesta de la gente ante estas actividades? Por lo que estuve viendo, ya hay un montón de personas visitando. Sí, un poco como para poder poner el margen de horario en que estábamos con este palco abierto, generamos un formulario de inscripción que se llenó automáticamente. Si bien alguna gente con mucha responsabilidad nos avisó que no va a poder venir, por eso decimos que quizás si estás por acá, por la vuelta, y querés venir, absolutamente va a ser de recibimiento. La respuesta es fantástica. O sea, viene también el teatro ya desde el año pasado, con un año récord en convocatoria de gente. Y bueno, queremos seguir potenciando eso. En este año, aparte que tiene esta característica tan importante de los 20 años de la reapertura, que no es menor, el teatro se transforma hace 20 años, transforma su modelo de gestión también, más allá de lo de edilicio. Y entonces, bueno, es como también respetar todo eso, valorar todo eso, realzar todo eso y celebrarlo. ¿Qué importancia tiene el teatro solís en sí mismo, en la cultura de nuestro país, de los uruguayos? Bueno, yo no sé cuánto tiempo tienen para que yo hable, pero creo que el teatro... O sea, las artes y las artes escénicas, en particular, muchas veces, o la mayoría de las veces, toman insumos, insumos de la sociedad, del sentir social, los propios artistas transmiten a través de sus creaciones una realidad, una coyuntura en determinado momento. Pero el teatro solís, yo creo que más allá de ser el centro fundamental y principal de nuestro país, de las artes escénicas, es un centro referencial también a nivel social, ¿no? A nivel cultural, como tú decías. Acá en el Teatro Solís tenemos actividades todo el día, bueno, ahora lo veíamos, visitas guiadas, grupos permanentemente de gente entrando, conociendo de la historia, conociendo de la arquitectura, conociendo de la cultura, de lo que ha pasado ahí, de los procesos sociales que se generaron también para poder, una intendencia a tomar un teatro, que sea un teatro público. O sea, tiene un montón de... Y el orgullo, ¿no? Yo conozco muy poca gente que no diga, bueno, el solís es impresionante, ¿no? Nos enorgullece tener este templo de las artes y de la cultura. Y en el marco de este aniversario, ¿qué otras actividades hay previstas para los meses que se vienen? Bueno, algunas son sorpresa, sorpresa, porque van a ser de mucho impacto, pero ya vamos a salir con la campaña, que la campaña básicamente va a estar en la voz de la gente. Pero, bueno, este año, por ejemplo, ahora estamos a días esperando a Parlamento, a la compañía Piel de Lava de Argentina. Bueno, Parlamento también en un año electoral. O sea, siempre vamos como dialogando y como viendo. Tenemos una gran gala de tango el día 23 de abril. Ya quedan muy poquititas entradas. Tenemos espectáculos internacionales que van a venir. Una programación para infancias en julio, que la verdad que va a ser imperdible. Pero tengo indicación del encargado de comunicación de no adelantar mucho porque él quiere salir con toda esa información junta, pero va a ser un año de mucho impacto. Y ya lo viene siendo, un año de mucho impacto en el Teatro Solís. Bueno, ya volveremos entonces para tener las novedades de lo que se viene. Sí, aparte siempre quiero inventar una excusa para que vuelvan. Nos encanta venir. La verdad que es hermoso las salas que hay. Los que tienen la posibilidad de conocerla ya lo sabrán. Y los que no, los invitamos a que vengan porque está hermoso. Sí, está hermoso. Aparte, como decía, el teatro tiene actividades todo el día. Tenemos una, bueno, tenemos una fotogalería, tenemos salas de exposiciones, tenemos las visitas guiadas, tenemos talleres para infancias los fines de semana. Ayer generamos por primera vez un taller para personas mayores de 60 años, que fue la ternura porque fue hermosísimo. Después con encuentros, con devolución de cómo sintieron, de qué mejoras le harían, qué aportarían. Y eso se mantiene a lo largo de todo el año. Estamos generando talleres con personas con diversas discapacidades. O sea, por eso te digo que esa acción social, esa interacción social a través de las artes, es algo que tenemos el foco muy puesto allí. Así que pasen por eso, Liz, averiguan qué hay y vienen y se quedan. Es la casa, ¿no? Muchísimas gracias, Malena, por estos minutos. Gracias a ustedes y un cariño muy grande a toda la gente allá en piso. Bueno, a Coco, a Victoria, a Lucía. Me enteré que anda Guillermo por ahí. Ya estuve hablando un poquito del gran recuerdo que tengo de él hace muchos años en una entrevista. Así que un cariño muy grande. Les mandamos los saludos a los compañeros. Gracias. Bueno, ahí teníamos a Malena Muyala contándonos todas las actividades que se vienen en el Teatro Solís.